La dinastía Fernández, quien acaba de perder a su líder Vicente Fernández hace relativamente poco, nuevamente tiene una fuerte pérdida. Hace unos momentos partió de este mundo, una de las compañeras más queridas del conocido Charro de México, quien de hecho estuvo a su lado y lo acompañó a dar sus mejores conciertos. Estamos hablando de Griselda Jiménez. Ella fue la ingeniera de audio quien estuvo al lado de don Vicente Fernández en sus presentaciones en vivo por más de 30 años. Jiménez fue una de las primeras ingenieras en audio en la industria musical de México. Tristemente ella partió de este mundo con tan solo 69 años de edad. Obviamente la familia Fernández le mandó las condolencias respectivas a su familia. Nacho Córdoba a través de redes sociales escribió lo siguiente. Se nos adelanta un gran pilar de la familia Fernández, un ser ejemplar, lleno de fuerza y optimismo por todos lados. Gran ser humano y muy querida por nosotros, tanto que le decíamos madre. Nuestro sentimiento de gratitud que te acompaña por toda la eternidad. Mis condolencias para su familia y por supuesto a Javier Ramírez, el que fuera director musical por más de 25 años de don Vicente Fernández. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que Vicente Fernández conoció a Jiménez en el Teatro Blanquita. En 1982 se dice que fue el mismo cantante quien le propuso a ella que pudiesen trabajar juntos, una labor que duró más de 30 años. Si bien Vicente Fernández a lo largo de su vida fue señalado por ser una persona que promovía que las mujeres estuvieran siempre detrás de los hombres y no a su lado, para Griselda Jiménez Vicente Fernández no solamente fue su jefe, sino también la gran oportunidad de abrirse paso en una industria que más que nada estaba liderada por hombres. La cuenta de Twitter Lalo R.O.M. también escribió un sentido mensaje para la ingeniera, donde podemos leer, me acabo de enterar que nuestra querida Grise falleció el día de hoy. Ella fue sin duda pionera como ingeniero de audio femenil muchas décadas al lado de don Vicente Fernández y como le hacía falta en sus conciertos en el cielo, se la llevó para que le sonorizara. Tras la fuerte pérdida de don Vicente Fernández, la dinastía ha notado que diversas productoras están interesadas en realizar la serie del charro de buen titán. Sin embargo, parece ser que ahora la familia ya dio a conocer quién es su productora predilecta. De acuerdo con la revista TV y novelas, la familia de Vicente Fernández creyó que la propuesta de Netflix era mucho más atractiva, económicamente hablando. Desde el pasado 12 de diciembre que Vicente Fernández partió de este mundo, varias productoras mostraron su interés en contar la vida y obra de este conocido cantante. Antes de que partiera de este mundo, se había revelado que Jaime Camil protagonizaría una de estas producciones. Sin embargo, la televisora de San Ángel también mostró su interés para realizar la serie de Vicente. La televisora de San Ángel ya se encontraba en propuestas y negociaciones para poder obtener los derechos de la serie. Sin embargo, la familia parece que se inclinó por la propuesta de Netflix. De hecho, también se menciona que en esa serie se hará una gran mención a Griselda Jiménez, pues por bastantes décadas ella estuvo al lado de don Vicente, haciendo que nosotros, el público, disfrutáramos aún más de sus conciertos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.